Música Hermen, bueno, buenas noches, y bueno, feliz, contento, creo que cumplías las expectativas, ¿no? Hola Walter, ¿cómo andás? Buenas noches. Sí, cumplí las expectativas, después de una larga pandemia que hemos tenido, ahora se está flexibilizando un poco, y bueno, después de un año hemos logrado hacer la peña con una autorización y un protocolo como se debía, así que la expectativa, estamos conformes, está saliendo todo bien, y bueno, especialmente nos acompañó el tiempo, ¿no es cierto? Bien, y por supuesto, algo, volverse a poner en marcha, volver a comenzar de nuevo, ¿no? Volver a juntarse y a convocar la gente, y bueno, algo que ha respondido, como así también los comercios y el municipio que los ha apoyado, ¿no? Sí, sí, eso, digamos, los comercios locales y especialmente la municipalidad, nos ha acompañado con su publicidad, casi, con esa publicidad casi pagamos todo el espectáculo, y bueno, por eso hemos puesto una entrada accesible, un buen espectáculo, y creo que la gente se va ahí satisfactoriamente, bueno, y nos puede dejar algunos, económicamente, buen resultado para ir afrontando este año 2021. Y por supuesto, también ánimo para hacer otro tipo de eventos de esta magnitud, que tienen pensado ya, me decían recién los chicos de la comisión, seguir haciendo. Sí, sí, ya tenemos casi programado que dentro de un mes, la idea es de hacer otra peña, como la de hoy, no sé si será cena, cena yo, o directamente peña, pero bueno, y prácticamente ya estamos ya sondeando a algunos artistas, y bueno, ojalá que la pandemia los permiten ser. Bueno, Arme, muchísimas gracias por invitarlos, como siempre, y bueno, y el agradecimiento en nombre de Fernando Videla y de Arroyuto Ciudad, que siempre los tienen presentes, ¿no? No, gracias a ustedes, porque siempre están, y bueno, ojalá que prontamente los podamos volver a ver en alguna peña o en algún evento que haga el Pueblo Unido. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.